Estamos aquí en la oficina de turismo con Pablo Bruni, gracias por recibirnos Pablo. Bueno, contarnos cómo viene la temporada, ya estamos casi principio, mediados de temporada. Se ve muchísima gente en Villa Langostura, pero queremos saber que nos cuentes vos exactamente qué es lo que ven ustedes. No, bueno, por suerte, como bien decías, se ve en la calle el repunte que hubo. Se había trabajado mucho en medios de difusión, mucha radio por sobre todas las cosas, muchas gasetillas de prensa, mucha salida de nota de color con la agencia de prensa con la que trabajamos y demás, de forma de tratar de mantener lo mayor posible el concepto de la nieve hasta el último momento, pese a que no llegaba. Y, bueno, por suerte será parte de ese trabajo, parte que la gente ha querido venir a la nieve, pese a todo y se quedó esperando. Las primeras nevadas mostraron el repunte de reservas y de confirmación de reservas que creíamos que se iba a dar y que efectivamente se dio. Se siguió dando durante la semana pasada las reservas, durante la semana pasada, no durante la semana anterior, se siguieron viendo ese aumento de reservas para la semana pasada, que fue la semana en la que coincidieron las vacaciones de invierno de prácticamente todas las provincias del país. Y, bueno, que dio más mucho walk-in, que también hubo gente que ha venido del valle, donde también se hizo un trabajo muy fuerte. Así que, bueno, por suerte con buenos índices que fueron creciendo muy fuerte. La semana pasada arrancó prácticamente en el 50% de ocupación y creció rápidamente, hasta llegar al 75%, que nos terminó dando un promedio casi del 69%, lo estamos terminando de armar en este momento, pero va a estar muy cerca del 69,70%, 68,9%, un poco más también. Así que creemos que son realmente para la semana de invierno muy buenos números, que vienen además acompañados de la mano, y que esto es lo que queremos resaltar y que creemos que estamos convencidos que es lo que tenemos que seguir trabajando, viene de la mano del producto nieve en su sentido amplio, y no únicamente del esquí como concepto de invierno. Entonces están funcionando y la gente está empezando a preguntar qué se puede hacer además de ir al cerro, donde a lo mejor un grupo familiar, algunas personas van al cerro y otras no, y quieren hacer otras cosas, o gente que viene y no todos los días esquía, y otras veces hace otra cosa. Entonces, de forma de poder capturar y acercar a ese público que por ahí no vendría a esquiar, si no tiene otra opción, o no vendría a la nieve si la única opción fuera el esquí, estamos acercando gente que aporta más días al esquí y que también aporta al resto de las actividades, como ser las cabalgatas con raquetas, los kayaks, las cabalgatas con raquetas, perdón, las cabalgatas en la nieve, las caminatas con raquetas, los kayaks, realmente han funcionado muy bien en los días soleados, la pista de patinaje sobre hielo, el tubing en el cerro, las caminatas, el ir caminando hasta Arrayanes, etc. Bueno, una cantidad de cosas que hay para hacer en Villarangostura, donde podés venir 3, 4, 5, 6 días, y tenés actividades para todos los días, para toda la familia. Teniendo en cuenta que la economía del país, digamos, no está muy fuerte en estos momentos, ¿se nota que el turista gasta un poco menos o cuida más en qué va a gastar en sus vacaciones? Mirá, ha sido heterogénea la experiencia en ese aspecto, si bien falta todavía y hay que sentarse a hacer números y conversar con las distintas asociaciones intermedias, como la Cámara de Comercio, la Asociación de Hoteles, prestadores de servicios de aventura, catamaranes y demás. Por ejemplo, se han notado a rasgos generales, en rasgos generales, muy buenos mediodías en el término de gastronomía, de consumo, y noches más tranquilas. Esto también tenga que ver un poco con la cuestión de que Angostura tiene mucha oferta de cabaña, de apar hotel, donde hay una opción de cocinarse uno mismo, entonces a lo mejor las noches, si uno está queriendo ahorrar un poco, por ahí opta por eso y los mediodías gasta un poco más. Además, algunas cuestiones de consumo de ropa técnica y demás en muchos negocios funcionaron muy bien, hay clases de esquí, por ejemplo, se vio mucha gente tomándolas. Yo creo que en ese aspecto, ya te digo, falta hacer los números que corresponden, claramente, y lo venimos diciendo desde antes de la temporada, nosotros creíamos que si la nieve llegaba, íbamos a tener una buena temporada, por lo que veníamos viendo, por lo que era el humor del público respecto de la nieve, finalmente eso se dio, pero también éramos conscientes que a lo mejor el gasto no era el ideal. A lo mejor nos sorprende el gasto, siempre queremos que sea un poco más, eso nos pasa a todos, pero creemos que el nivel de gasto seguramente ha sido heterogéneo, pero ha sido bueno. Estuvimos hablando con varios turistas y más allá de reconocer que el lugar es increíble, que tenemos una geografía impresionante, siempre destacan la hospitalidad, ya de los taxistas, de los hoteleros, de la gente en la calle cuando le preguntan dónde queda tal lugar. ¿Influyen ustedes en eso o es algo natural nuestro que nos sale realmente atender bien al turista? No, creo que hay algo que es natural. No se puede forzar el ser simpático, el ser atento, el estar predispuesto, es algo que no se puede forzar. Sí es algo que se contagia también de alguna manera. No es casualidad que la gente reconozca que en Villa Langostura muchos autos te dejan cruzar en la esquina cuando 100 kilómetros para un lado, 100 kilómetros para el otro, no pasa. O a lo mejor también pasa, pero digo, acá está sucediendo. Creo que las actitudes positivas como las negativas es algo que se contagia, creo que es algo que también todos trabajamos. Siempre ha sido algo distintivo de Villa Langostura. Yo creo que también el contacto permanente de las personas que son dueñas de su propio negocio, de su propia iniciativa con el turista también alienta eso. Esta escala que tiene Villa Langostura, nosotros lo definimos siempre para hacerlo corto en nuestras salidas publicitarias o radiales y demás como un destino que ha decidido no masificarse. Y en ese aspecto creo que hay realmente algo natural que viene desde las personas.